Tomo 2 Capítulo 15 Abril 21 1899 Ve a Jesús como un niño mientras se encuentra sola, y tiene temor de que fuera alguien para hacerle mal. Así que le pregunta quién es, y le dice que es el pobre de los pobres, y que quisiera estar con ella. Esta mañana, estando en mi habitual estado, en un momento me he encontrado en mí misma, pero sin poderme mover cuando de pronto sentí que alguien entraba en mi recámara. Después ha cerrado de nuevo la puerta, y he oído que se acercaba a mi cama. En mi mente yo pensaba que alguien había entrado furtivamente sin que nadie de la familia lo hubiera visto y había penetrado hasta mi recámara. ¿Quién sabe qué cosa me pueda hacer? Era tanto el temor que me sentí helar la sangre en las venas, y temblaba toda. ¡Oh Dios! ¿Qué hacer? Yo decía entre mí. La familia no lo ha visto. Yo me siento toda inmóvil, y no puedo defenderme, ni puedo pedir ayuda. Jesús, María, mamá mía, ayúdenme. San José, defiéndeme de este peligro. Cuando yo he sentido que subía a la cama, y se acurrucaba junto a mí, y ha sido tanto el temor, que he abierto los ojos y le he dicho, dime, ¿quién eres tú? Y él ha respondido, yo soy el pobre de los pobres. No tengo dónde estar. He venido a ti para ver si me quieres tener contigo en tu recámara. Mira, soy tan pobre que ni siquiera tengo vestidos. ¿Pero tú pensarás en todo? Y yo lo miré bien. Era un niño de cinco o seis años, sin vestidos, sin calzado, pero sumamente bello y gracioso. Así que enseguida le respondí, por mí con gusto te tendría, pero, ¿qué dirá mi papá? Yo no soy persona libre que pueda hacer lo que quiera, tengo mis padres que lo impiden. Vestirte sí puedo hacerlo, con mis pobres trabajos. Yo haré cualquier sacrificio, pero tenerte conmigo es imposible. Y además, ¿no tienes padre? ¿no tienes madre? ¿no tienes dónde quedarte? Pero el niño amargamente respondió, no tengo a nadie. Ah, no me hagas pagar más, déjame estar contigo. Yo misma no sabía qué hacer o cómo tenerlo, así que un pensamiento me pasó por la mente. ¿Quién sabe a lo mejor es Jesús, o bien será algún demonio para disturbarme? Así que de nuevo le dije, pero dime la verdad, ¿quién eres tú? Y él repitió, yo soy el pobre de los pobres, y yo repliqué, ¿has aprendido a santiguarte? Sí, respondió. Pues entonces hazlo, quiero ver cómo lo haces. Y él se persignó con la señal de la cruz. Y yo agregué, ¿y el ave María, la sabes decir? Sí, pero si quieres que la diga, dígamosla juntos. Y yo empecé el ave María, y él la decía junto conmigo. Y en ese momento una luz purísima se ha desprendido de su frente adorable, y he conocido que el pobre de los pobres era Jesús. En un instante con aquella luz que Jesús me enviaba, me ha hecho perder de nuevo los santidos, y me sacó fuera de mí misma. Y yo estaba toda confundida delante de Jesús, especialmente por tantos rechazos, y rápidamente le dije, querido mío, perdóname, si yo te hubiera conocido no te habría prohibido la entrada. Además, ¿por qué no me has dicho que eras tú? Tengo tantas cosas que decirte, te las habría dicho. No habría perdido el tiempo en tantas inutilidades y temores para tenerte a ti. Porque para tenerte a ti yo no tengo necesidad de los míos. Puedo tenerte libremente, porque tú no te dejas ver por ninguno. Pero mientras esto decía, Jesús ha desaparecido, y así ha terminado todo, dejándome una pena por no haberle dicho nada de lo que quería decirle. Gracias. 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 Gracias.